Bueno, es para ser mi colega Wilson Cássia no estás, vamos a iniciar igualmente. Ok, Cristian, empiezas entonces. No soy NG, buenos días a todos. Siguiente día, pues te va a pasar. Bueno, el tema es éxito para quien tiene éxito. Este arquetipo se lo usa para entidades, este arquetipo se lo usa cuando las entidades están compitiendo por un mismo concurso. Este arquetipo de arquetipo tiene dos infinitos y esto hace que hay éxito solo para una de las entidades. Para el éxito, si tiene más éxito, si tiene menos éxito, si tiene menos éxito. Siguiente. Éxito para A y no para B. A mayores recursos para A, éxito tendrá mayor, el éxito será mayor para A. Y no para B. Éxito para B. A menor recursos para B. El éxito tendrá menor, el éxito será menor para B, entonces el éxito será mayor para A y no para B. Siguiente. 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 En este caso sería la vida laboral y familiar. Wilson, que dé el jefe por favor. Ah, ya. Wilson, te toca. Bueno, como primer ejemplo tenemos la vida laboral y familiar. Entonces, como bien lo ha dicho, el arquetipo se trata de que a un recurso se le da más inversión y por ende a otro recurso B termina siendo menos y esto hace que siempre va a haber beneficio para uno y, bueno, no beneficio para el otro en este caso, ¿vale? En este ejemplo tenemos la vida laboral y familiar. Entonces, si inviertes más horas en la familia, obviamente en tu vida familiar vas a tener éxito, ¿no? Y esto va a ir en un ciclo continuo y va a ir creciendo hasta, bueno, hasta tener el éxito como objetivo. En cambio, si tienes otro recurso, en este caso es tu trabajo, que obviamente termina siendo para tu familia, entre menos horas a tu trabajo inviertas por preparación, no sé, mejoras en tu aspecto laboral. Entonces, tu objetivo es tener un éxito, pero a medida que más o menos horas inviertas, esto va a hacer que este recurso termine decrementando y falleciendo, ¿no? En este caso, feneciendo con el tema de una vida laboral muy deprecante, por decirlo así. Este es en este ejemplo, ¿ya? Entonces, como ven, el recurso A termina siendo el familiar y el recurso B puede ser viceversa, ¿no? Porque al final inviertes más horas en trabajo, terminas olvidando la vida familiar y, bueno, eso les repercute en problemas, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a entrar en detalles. Ese es un ejemplo, ¿ya? Siguiente ejemplo, Wilson Casia. No sé si está Inge ahorita, Wilson Casia, la verdad, en la reunión. Ok, Cristian, entonces, si no está el otro. Bueno, esta es la caja de ahorros personal y AFP. A mayor inversión en el muerto de dinero en la caja de ahorros, vamos a tener una jubilación satisfactoria. Y a menor ingreso en el dinero de las AFPs. Bueno, en la caja de ahorros personal, las AFPs, a menor ingreso de dinero del monto a las AFPs, vamos a tener una jubilación satisfactoria, pero no va a cumplir, ¿no? Nuestra regla que es tener... Perdón, esto me confundí. Esa parte es para tener más dinero en la caja de ahorros personal y en la parte de las AFPs. A mayor dinero que ingresemos en nuestra caja de ahorros, en el tiempo vamos a tener una mayor jubilación satisfactoria. Y a menor dinero que se ingrese para las AFPs, nuestra jubilación no va a ser tan satisfactoria para nuestra caja de AFPs, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, si es ingeniero, creo que no es muy entenderlo, bueno, por mi punto de vista, ¿no? No estoy en lugar de entender el ejemplo. Dice que a menos dinero en caja de ahorros va a tener, por lo tanto, menos montos en AFP y por lo tanto va a ser mayor su jubilación satisfactoria. La idea de este arquetipo es que tenemos un recurso limitado, que está al centro. Y este recurso limitado se reparte entre dos actividades que van a generar cierto éxito. Si se descuida, o sea, si se reparte más recurso a un lado, se está descuidando el otro. Esa es la idea del arquetipo. Entonces quiero ver si se adecua al arquetipo este ejemplo o no. Ok, Wilson, siguiente. No se escucha, activen el micrófono y luego de que terminen, desactivenlo. Perdón, perdón, se me había olvidado eso ahí. Ya. Decía, en el mercado tenemos miles de vendedores y obviamente hay competencia por cada vendedor, incluso en el mismo producto, mismo rubro, entre tantos otros, ¿vale? Vendedor A y B. Tenemos un vendedor A que invierte en más productos y obviamente entre más surtido de productos tenga y a la competencia, obviamente el éxito en ventas puede ser mayor. Ya. En la misma manera, un vendedor B, de acuerdo a su inversión, en inversión de productos puede ser menos, dependiendo del estado de capital. Puede tener, bueno, su objetivo es llegar a mayor cantidad de ventas, igual que el vendedor A, pero lamentablemente la inversión es lo que cuenta aquí. Y termina, puede llegar a tener menos venta, ¿no? En este caso, en el éxito en la venta y termina siendo un perjuicio para un vendedor B, en este caso. Esto repercute entre, bueno, bastante cantidad de usuarios, ¿no? Bueno, vendedores en este caso. ¿Qué opinan? Pienso que aquí no sería un recurso compartido. O sea, la inversión de A no depende de la inversión de B. Ok. No hay un recurso que se pueda compartir. Siguiente, Cristian. Bueno, aquí es la caja de ahorros al Banco X y al Banco Y. A mayor dinero ingresado en la caja de ahorros X, vamos a tener mayor ganancia en los intereses. En la caja de ahorros, en el siguiente caso, en el Banco de Ahorros del Banco Y, a menor ingreso que vayamos a tener en la caja de ahorros, nuestra ganancia de intereses va a ser menor. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué opinan? Bueno, uno para su casa, entonces ya vamos sumando. ¿La caja de ahorros es algo que se puede compartir? O sea, podría ser dinero para ahorrar, si quieren. Y un dinero para ahorrar es finito. Y eso se puede repartir entre dos cajas de ahorros, que es muy diferente. Una caja con mayor tasa, una caja con menor tasa. Un DPF, el otro, cuenta corriente, no se le importa. Pero un dinero sería un recurso finito. En este caso tienen caja de ahorros Banco XY. Ese no es un recurso finito. No es un recurso para repartir. No se reparten cajas de ahorros. Ok, siguiente, Wilson. Ya, perdón, pensé que ya estaba muteado. Bueno, voy con este. Bueno, aquí tenemos algo que ya ha pasado. El domingo pasado, bueno, es el domingo. Y son los objetivos, ¿no? Ganar las elecciones de un candidato a veces. Bueno, puede haber bastantes, ¿ya? Entre mayor la campaña electoral es tratar de conseguir, obviamente, electores para ellos. Y el éxito a ganar, ¿no? Entre menor sea su campaña electoral con respecto a ganar candidatos. Perdón, en este caso ganar electores. O votantes. Lo que le hagan es menos, ¿no? Entonces, puede ser para A o para B, tanto la misma probabilidad de perder, ¿no? En este caso. Uno gana y uno pierde al final. O varios. ¿Qué opinan? En vez del recurso de ganar elecciones, ¿no sería votos como recurso compartido? En realidad, habrían varios factores, ¿no? Solo votos, campaña electoral, porque sin campaña tampoco puedes obtener votos. ¿Qué es lo que se están peleando o qué es lo que se pelean los partidos políticos? ¿Por qué cosas se pelean? Votos. Por los votos. Por votos de los electores. Entonces, ahí vendría a ser algo finito. Electores o votos de electores. Y de acuerdo a eso, cada uno hace su campaña, ofrecen cosas y al final tienen más éxito que otros. Entonces, el recurso compartido otra vez está mal. Siguiente. Bueno. Cris. Dale a ver. Por favor, pasalo al primer ejemplo que han puesto. Ese primer ejemplo es típico, no sé si está en el texto, que es muy tradicional. Vamos a ver. Fíjense ahí. Esto está mal también, porque dice vida laboral. En realidad, ¿qué estás repartiendo? Tiempo. El recurso sería tiempo. Tú tienes 24 horas al día, en las cuales tienes que dedicarle un tiempo para ti, un tiempo para tu familia, un tiempo para tu trabajo. Vamos a suponer que no hay tiempo para ti. O sea, el tiempo para ti es el tiempo que duermes. Entonces, todo el tiempo que estás despierto, lo dedicas a tu familia o a tu trabajo. Ahí estamos repartiendo horas en familia, horas en trabajo. Y dependiendo cuánto más tiempo le dediques a tu familia o a tu trabajo, vas a tener éxito familiar o éxito laboral. Pero lo que estás repartiendo es tiempo, no vida. Aquí veamos el último ejemplo, entonces. Bueno, el ejemplo que tienen que dar. Bueno, en este caso es mejor deportista o estudiante, a mayor entrenamiento, mayor éxito en ser el mejor deportista. Y en el caso contrario sería menor entrenamiento, va a llegar a ser un mejor estudiante. Pero el caso también está mal, ya que el recurso no es de la misma manera que nos dicen. No han entendido el arquetipo. No están repartiendo un recurso. Sí. Segundo ejemplo. Bueno, a ver. Este, necesitamos de tener un software estable. Sostenible, entonces, a mayor pruebas, un software más estable y funcional. Me están escuchando, ¿verdad? Pensé que, no sé si me fijé si está muteado. No. Sí te ha escuchado, güey. Sí, sí. En el rato, cada rato se me ha muteado. Bueno, entonces, obviamente, a menor pruebas en un software, obviamente, la funcionalidad y problemas o bugs puede haber mayor, ¿no? Puede crecer y esto, obviamente, en que el software no sea sostenible y estable, obviamente, repercute en ese, ¿no? Detalle. ¿Qué opinan? El recurso está llamando. ¿También sería horas de pruebas o cantidad de pruebas hechas? Ok, otra vez el recurso está mal. No estamos entendiendo bien. Veamos el siguiente ejemplo. Cris. Perdón. Igual, no tenemos un recurso para repartir. Siguiente ejemplo. Sí. Tampoco es recurso para repartir. Siguiente. Cris. Ya, eso podría ser una cantidad de plantaciones. No plantaciones en AIB, sino plantaciones. ¿Cómo vemos eso? Explique. Ya. En este ejemplo tenemos lo que son, bueno, ya lo menciono, plantaciones. Entonces, la mayor cantidad de agua en las plantaciones, un éxito en la cosecha, ¿no? De las plantaciones que se han establecido. Entonces, a menor cantidad de agua, bueno, el Chepurcu tiene un mayor fracaso en la cosecha, ¿no? Y esto, obviamente, termina siendo un problema grande para las plantaciones, en este caso. Y un fracaso en la cosecha. ¿Qué opinan? En el ámbito de cantidad de agua, creo que sería como gasto de agua, en vez de cantidad de agua. O sea, por mi parte, en las dos, en la izquierda y en la derecha, para que pueda tener algo de corriente. Sí, es muy claro el recurso para repartir, ese es el inconveniente, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. Creo que esto, los días son estos. Ok, lo máximo que puedo hacerles valer son hasta dos, no tienen más. Siguiente grupo, María, Nicole, Karen, grupo 13. A propósito, Wilson casi ya no está presente, ¿no? No. Ok. María, Nicole, Karen, grupo 13. Ya se está compartido, ¿no? Ok, ya se ve. Empiece, María. Ya, el arquetipo éxito para quien tiene éxito se basa en dos actividades que compiten por un recurso limitado. A mayor éxito de un lado, tiene mayor respaldo, por el cual el otro se queda sin respaldo y sin recursos. Y apenas va a subsistir. Bueno, nuestro primer ejemplo tiene recursos limitados que se va a repartir entre A y sobre B. Cuando se da mayor producción A, se va a crear más productos A, lo cual va a dejar a una menos producción sobre los productos B, lo cual va a crear menos productos B. ¿Qué opinan? En general, ¿hay tiempos de producción y recursos más bien? En este caso, es un recurso que puede ser materia prima, o recurso económico, de manera general, recurso. Entonces, hay un recurso limitado. Y ese recurso limitado se reparte para que A produzca o B produzca. Y al producir más A o más B, va a haber más producto de A o más producto de B. Esa es la idea. Y si hay más producto de A, supuestamente como éxito en A, entonces se va a seguir repartiendo un recurso para A. Eso está planteado. Siguiente, Karen. Bueno, en este tenemos el ejemplo del juego de tira y afloja. Tenemos dos equipos y una distancia de una línea central. Mientras más sea la distancia del equipo A, más motivación va a tener y va a tener éxito el equipo A. Mientras menos sea la distancia del equipo B, menos motivación el equipo B y va a perder. El recurso compartido sería la distancia que hay de la línea central. ¿Qué opinan? Sí, está bien. El recurso sería la cuerda. No te he escuchado bien. ¿Cuál sería el recurso? ¿La cuerda con la que están tirando? Adelante, adelante. También podría ser la cuerda, no lo hemos considerado, pero hemos visto que tienes más, ganas el juego cuando tienes más distancia de la línea y le haces pasar al otro equipo. Entonces la cuerda solo sería como el factor que te ayuda a ganar, pero la distancia en realidad es como la que te da más posibilidades de ganar. Igual lo hemos considerado eso. Ok, lo que no está claro, puede ser distancia o puede ser cuerda, está bien. Pero lo que no veo que permita que un equipo gane es la motivación. En realidad, ¿qué permite que un equipo gane un juego de este tipo? El miedo cada vez está desampleada. Fuerza, tal vez. Fuerza, fuerza. Eso es lo que motiva. O sea, la motivación como tal no va a ser que logres ganar una distancia favorable, si quieres, en la cuerda, o una cuerda, mayor cuerda que el otro. O sea, no se va a tratar de eso. Es el esfuerzo. Y el esfuerzo va a llevar a un éxito. El detalle es que, como es cíclico, a mayor esfuerzo va a haber mayor éxito de uno de los equipos. Significa que estamos ganando más en la distancia de la línea central, si quieres. Entonces, va a ser que realicen más esfuerzo. Y como el otro está perdiendo, va a ser que realicen más esfuerzo para tener éxito. Y ahí podemos ver que se, justamente, que se mueven los ciclos. Ok, pero no es motivación. Siguiente. María. A más entrenamiento a favor de una persona A sobre el entrenamiento de una persona B, A va a ganar más velocidad y esto va a aumentar el éxito del competidor A. Mientras que si se favorece al competidor A y no se favorece al competidor B, la velocidad de este se va a disminuir, al igual que su éxito, porque ya no está recibiendo la misma cantidad de entrenamiento que el competidor A. ¿Qué opinan? El esfuerzo de, bueno, el entrenamiento es individual, no puede compartirse. Son dos personas diferentes. ¿Cómo podríamos volverlo un recurso compartido? Un recurso compartido. Lugar de entrenamiento, puede ser. Tiempo de entrenamiento, quizá. Tal vez más sería el tiempo del entrenador, si quieren que de alguna manera alguien le apoye, es un recurso limitado. Podría ser el lugar, o sea, si suponiendo que para poder entrenar necesiten de un lugar muy específico, entonces ese lugar se reparte para el uno o para el otro, también. Entonces, entrenamiento a favor de A sobre B, está implicando que cada uno, como su compañero indica, entrena por sí mismo. Entonces, no es algo compartido. Siguiente, Nicole. Bueno, hemos tomado como una ciudad ejemplo, existe un espacio X disponible que está a favor de los habitantes sobre los bosques. Entonces, estamos tomando en cuenta que se van a crear más construcciones y por más construcciones van a llegar más habitantes, lo cual va a dejar menos espacio para la naturaleza, lo cual significa menos bosques. ¿Qué opinan? Creo que está bien la cantidad de suelos, es un recurso compartido, se puede, si se le da más a uno, tiene menos el otro. Es lo que pasa con nuestros incendios, ¿no? En realidad la gente va incendiando para tratar de tener un espacio agrícola o un espacio de vivienda, no está haciendo otra cosa, están deforestando para tener terrenos, para construir. Y si no se deforesta, ese espacio se mantiene natural, por lo tanto hace que se genere más bosques y todos los beneficios que conlleva. Obviamente, este es un arquetipo que te adecua. Siguiente, Karen. Bueno, las horas de un estudiante. Entonces, tenemos como recurso el tiempo dedicado a estudiar, sobre el tiempo dedicado para socializar. Si le dedica el tiempo a estudiar, va a tener más horas para estudiar y va a tener un mejor desempeño. Si le dedica su tiempo a socializar, menos horas para socializar y no va a tener vida social. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Está bien, hija? Siguiente, María. En este ejemplo tomamos en cuenta dos plantas en una maceta. El recurso compartido sería el agua y los nutrientes para la planta A sobre la planta B. Mientras más agua y nutrientes absorba la planta A, este crecerá y ocupará más espacio. Mientras que el espacio para la planta B ya no tendrá suficientes agua y nutrientes y el crecimiento de ese va a bajar. ¿Qué opinan? Y hablamos que la planta A y la planta B están juntas y están compartiendo los nutrientes, creo que estaría bien. Pero si estuvieran en macetas separadas, no estaría bien. Yo lo que no entiendo es el espacio. ¿A qué se refieren con espacio de A o espacio de B? Estamos tomando en cuenta que entre más agua y nutrientes va a tomar una planta. Sí estamos tomando en cuenta que están las dos plantas en una maceta. Va a ocupar más espacio porque va a crecer más. Y el espacio de B va a ser menor porque se va a ver opacado por la otra planta. Ok, si es esa lógica. Ser más la planta ocuparía un mayor espacio lo que haría que tome más agua y nutrientes. ¿Entienden? El crecimiento y el espacio tienen que intercambiarse. Y así funcionaría con lo que explicas. ¿Está claro para los demás? Siguiente. Bueno, ya me he perdido aquí en época. Creo que es Karen. Ya. Tenemos dos depredadores y el recurso que fue perdido serían las presas. Mientras más habilidad tenga para cazar el depredador A, más satisfacción de hambre va. O sea, su satisfacción se va a llenar. Menos presas para el depredador B, su habilidad para cazar va a ser menor y no va a saciar su hambre. O sea, su satisfacción no va a tener. ¿Qué opinan? Ahí se está mezclando un poco, ¿no? Porque no hablamos de depredadores. Por ejemplo, una presa podría ser un ratón, una presa podría ser un cebra. No sé si se cumple en ese sentido. Bueno, de manera general, una presa, un predador, o sea, puede ser como está en la fotografía de atrasos. No puede ser. Ahí en la junta, no importa. La cosa es que ustedes vean que de alguna manera haya éxito para quien tiene éxito como arquetipo. La habilidad de cazar no creo que disminuya en otro depredador. Bueno, lo que me imagino que quieren mostrar es la práctica. O sea, cuanto más cazas, generas mayor práctica, mayor habilidad. Y si no hay muchas presas, no tienes mucha práctica. Obviamente sobrevives, pero no tienes mucha práctica. Pienso que está por ese lado. Ok, siguiente, María. En este caso, tenemos el ejemplo del hijo preferido y el recurso compartido sería la atención de los padres hacia el hijo A sobre el hijo B. Mientras más atención le prestan a un hijo, al hijo A, este tendrá más incentivo para ser una mejor persona y esto fortalecerá sus relaciones con su familia, con los demás, con sus padres. Mientras que se presta menos atención al hijo B, este tendrá menos incentivo para ser una mejor persona y por ende sus relaciones se debilitarán. ¿Qué opinan? Creo que está bien, porque en este caso se departaría lo que es la atención. Ok, el tiempo de los padres, en realidad. Siguiente, Nicol. Ya. Es el juego de monopolio. Todos sabemos, creo, que se da el mismo dinero a cada jugador. Y el recurso compartido es el dinero del jugador sobre el dinero del jugador B. Mientras un jugador compre más propiedades, va a tener más ingresos. Mientras que el otro jugador va a tener, va a poder comprar menos propiedades y va a tener menos ingresos. Aquí estamos tomando en cuenta que en el juego de monopolio, cuando uno compra propiedades y el otro jugador cae en esa casilla, tiene que pagar un impuesto. ¿Qué opinan? Sí. No se preocupe, se va a levantar a su casa. Siguiente, Karen. Bueno, por último, tenemos inversiones del gobierno en turismo y no en salud. Si el gobierno invierte en turismo, entonces va a tener más recursos para turismo y los ingresos por el país van a aumentar. Si el gobierno no invierte en salud, vamos a tener menos recursos para salud y la esperanza de vida va a bajar. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Porque el dinero se acaba, obviamente, y no es algo que no tiene límite. Va a tener un límite y si se invierte en un lado, no se va a poder invertir en el otro. Eso es natural. Está bien. Siete sobre diez. Siguiente grupo. ¿Voluntarios? ¿No hay voluntarios? Ok. Dos números, por favor, por el chat. ¿No hay voluntarios? Uno, 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 ¿qué pasa? Uno, 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 tres. Grupo tres, ¿dónde está el grupo tres? ¿No tenemos un grupo tres? Creo que ya expuesto, sí. Después tenemos un... Siete más tres, diez. El grupo diez ya expuesto. Seis, dieciséis. Veamos ahí un grupo dieciséis. El grupo dieciséis. Tragedia para tres de hoy en común. John Almendras, Johnny Chambi, Ubaldo Bellasol. Adelante. No, 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 yo estoy en el celular ahorita por ahora. Voy a cambiar al... Veache, Veache, tengo un pequeño asuntito. Me voy a sentar unos quince minutitos, por favor. Ya, por favor. Está John, Johnny. Sí, Inge, pero usted tiene que ponerse en la pantalla, creo que se ha desconectado. Tienen la oportunidad. Se lo presentan bien, si no, ni modo. Dependió de ustedes. Vamos a dar algo de tiempo. El otro grupo de trajeta de historio común sería Rayleigh, Milcar y Camilo. Empiecen, por favor. Ahí están Rayleigh, Milcar y Camilo. Ahí están Rayleigh, Milcar y Camilo. Sí, ahorita compartimos. Ok, empezamos. Empieza Rayleigh, por favor. A nosotros nos tocó hacer la tragedia del territorio común. Y siguiente. Este arquetipo muestra cómo las personas o organizaciones utilizan un recurso común, pero limitado, reparando únicamente en las necesidades individuales. Al principio son recompensados. Al principio son recompensados, pero eventualmente hay disminución en las ganancias, lo cual les induce a intensificar los esfuerzos. Al final, agotan o erosionan el recurso. Siguiente. Y acá podemos ver el ejemplo que teníamos en el libro, donde un actividad individual A hace mayor ganancias para A, entonces eso hace que se refuerce querer hacer la actividad A. Y también pasa lo mismo para B. Y hay una actividad total que deriva en las ganancias por actividad total. Y eso hace que disminuya las ganancias para A y las ganancias para B. Y siempre estamos limitados porque hay un límite en los recursos. Siguiente. Amilcar, por favor. El primer ejemplo era la producción de alcohol. Amilcar, Amilcar, Amilcar. Ah, disculpe. Ok. Entonces, como primer ejemplo, tenemos... Como límite tenemos el dinero destinado para el alcohol o la OPEDA. Y tenemos dos empresas diferentes, que sería la empresa A y la empresa B. Entonces la empresa A va a producir cerveza, va a generar ganancias, o sea, va a generar dinero para la empresa A. Y por su parte también la empresa B va a generar, digo, va a generar tequila en este caso para su propia empresa, no va a generar dinero para su propia empresa. Ambas empresas van a generar lo que sería una mayor producción de alcohol, lo cual va a traer más clientela. O sea, van a tener más clientela como conjunto. Pero individualmente no van a recibir el mismo dinero, ¿no? De parte de la clientela. Y por esa razón tenemos el ciclo negativo de parte de A y de B. ¿Qué opinan? Sí, parece bien. ¿Dónde existe la tragedia? La tragedia existe en la parte de que, como tenemos clientela, entonces el dinero, la ganancia en sí, que sería nuestra clientela, ¿no? Se va a reducir por el, por el, como tenemos dos empresas, entonces dividimos la ganancia. Y por esa razón no ganan mucho dinero las dos, porque están como que compartiendo lo que sería la clientela, ¿no? El dinero de la clientela que tienen destinado para la PEDA. No sé si su negocio negativo genera una tragedia. Veamos el siguiente ejemplo. Ok. Camilo, por favor. Ok. Tenemos como actividades estudiar un estudiante A y estudiar un estudiante B. Que estudie cada uno individualmente va a hacer que tenga una probabilidad de entrar a la universidad. Con el objetivo de mejorar el nivel académico. Esto, a largo plazo, va a crear una competitividad. Y el recurso limitado para que exista esto va a ser los puestos disponibles en la universidad. En este caso, la UNAM, que sigue como límite de cupos disponibles. Y a ver más competitividad, dado los puestos disponibles o el límite, va a haber menos probabilidad de entrar a la universidad. Mientras más se agoten los puestos. ¿Qué opinan? En este caso, hay un recurso limitado, puestos. Y si esos puestos se acaban, hay una tragedia. Obviamente, el estudiante B va a aprovechar un estudiante A para dos puestos. Pero si se fijan en este ejemplo, solo hay dos estudiantes y hay puestos disponibles. Al decir puestos, y hay más de uno. Entonces, no existe ninguna tragedia. Siguiente, Rayleigh. El mejoramiento de una aplicación A va a generar más dinero. Mientras que la aplicación genere más dinero, se va a querer seguir mejorándola. Y lo mismo pasa con la aplicación B. Eso va a generar un software de mejor calidad. Y eso va a generar la clientela. Entonces, la clientela solo tiene un espacio de almacenamiento en el teléfono limitado. Entonces, la clientela se va a ir por una de las dos aplicaciones. O va a tener esa tragedia porque tampoco... Y las aplicaciones van a dejar de generar tanto dinero como lo hacían. ¿Qué opinan? Tal vez mejor calidad no implica, ¿no? Menor espacio. Entonces, la clientela no se podría decidir. Ok. En realidad, el mejoramiento de los softwares, de manera independiente, no va a ser, por un lado, que genere más dinero. No necesariamente. Pero, por otro lado, está en que el factor limitativo aquí es espacio de almacenamiento. Entonces, el espacio de almacenamiento se va a consumir por el mejoramiento de la aplicación. Eso quiere decir. Y al consumirse, se va a terminar. Ya sea en favor de A o en favor de B. Pero eso va a hacer que se genere más clientela. Siguiente, Milka. ¿Qué por el moins hundred? ¿Cómo se puede continuar? Ok. Eh... Como límite tenemos el tamaño de un terreno, lo cual nos va a generar una ganancia por ventas totales, ¿no? de lo cual cuando el tamaño del terreno se agota, entonces vamos a generar menos ganancia por parte de A, por parte de B, en sus ciclos individuales, entonces la producción de frutas en sí, de A, va a generar más ganancia individual por parte de A, y por parte de B, mientras más generen verduras, por ejemplo, van a tener más ganancia. Entonces, como decimos, estas dos producciones, tanto de frutas como verduras, van a aumentar la producción de alimentos en general, lo cual genera más ganancia por ventas, pero individualmente, el tamaño del terreno se agota, entonces vas a tener menos ganancia por parte de A o por parte de B. ¿Qué opinan? Se están cargando de tareas. Esto está bien. Ok. Adelante, Camilo. Como limitante tenemos la resistencia humana, esto con dos actividades, que sería hacer cardio o hacer músculo, musculatura. Estos, para mejorar un estado físico, que en sí son los dos ejercicios, que a largo plazo van a generar un cansancio. Y dado un cansancio y una menor resistencia humana, van a ser un menor estado físico. ¿Qué opinan? Bueno, se siguen cargando de tareas. Rubén, seguí. En vez de cansancio, tal vez sería un desgaste. Así las resistencias de incrementar, a ver, un desdicamentario, o sea, se gasta allí. Según el arquetipo, el lugar donde está el cansancio es la ganancia total, que se se parte en ganancias individuales, que vendrían a ser el estado físico de cada uno. El detalle está aquí, que estamos peleando por una resistencia humana. O sea, es una sola persona que va a realizar dos actividades para agotar su territorio común. No tiene mucho sentido. O realizo la una o la realizo la otra, hasta agotar mi territorio común, que sería resistencia humana. No tiene mucho sentido. En el ejemplo anterior estamos terminando algo, que es un terreno, ya sea sembrando verduras o sembrando frutas. Es muy diferente. Son dos actividades diferentes que van a agotar el territorio común. Y luego hay una tragedia porque la tierra ya empieza a ponerse infértil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Aquí como límite tenemos la capacidad total de la vía, donde tenemos dos automóviles y se puede decir que juntos van a ganar espacio ambos, pero van a reducir el avance individual. Esto nos dice que, por ejemplo, para el automóvil A, mientras más espacio avance, va a ganar más espacio. Igual, del mismo modo para Vendo, mientras más avance, va a ganar más espacio. Entonces, los dos van a ganar espacio general, pero como van a ir ganando los dos, van a ir disminuyendo lo que sería la capacidad total de la vía y van a quedar trancados o van a reducir su avance individual. Bueno, ¿qué opinan? Creo que está bien. A menos que la capacidad total de la vía sea para un solo carro, yo no veo que haya una tragedia, que se consuma el territorio común. Porque la idea de este arquetipo es un consumo del territorio común. Para que todos entierran, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que en capacidad total está reservas minerales, reservas de estaño. ¿Está bien? O Anuni, por ejemplo. Entonces, en capacidad total colocamos reservas de estaño. La acción, ganar espacio para A, va a ser explotación por parte de cooperativas. En ganar espacio para B podemos colocar explotación por parte de ComiVol. Y cada uno va a tener una ganancia individual, que va a generar una ganancia total, que va a ser en el lugar donde está avance individual. ¿Qué va a suceder? Cada que cada uno realice su actividad, las cooperativas o ComiVol, están reduciendo la reserva de estaño. En algún momento va a haber cero. Han perdido ambos. Por eso se llama tragedia de territorio común. Cada uno puede tener ganancias individuales, pero a la larga están consumiendo ese territorio común. Y al consumirlo, uno estará en ventaja frente al otro, pero ambos pierden al final. Esa es la idea del arquetipo. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos, creo que le tocaba a Reina. En este ejemplo tenemos un tiempo limitado para la entrega de software. Y queremos entregar software de calidad. Entonces, corregir bugs, va a encontrar nuevos bugs. Y también desarrollar, va a encontrar nuevos bugs. Entonces, vamos a tener un software subfuncional que va a derivar en un software de calidad. Entonces, este software de calidad va a hacer que encontremos menos nuevos bugs en ambos lados. Aquí no sería más como un recurso compartido. O sea, me dedico a colegir bugs o a desarrollar. Aquí me lo gasto el tiempo. Bueno, esa es la idea del arquetipo, porque aquí tenemos tiempo de entrega. O sea, nos han dado un límite, o desarrollo o corrijo. Esa es la idea. O desarrollo o corrijo. Yo estoy gastando el tiempo. Ahora, si desarrollo y genero errores, igual he gastado el tiempo en desarrollo. ¿Cuál es mi éxito? ¿Cuál es mi ganancia? Ahora, si corrijo bugs y me lo gasto el tiempo, ¿cuál es mi ganancia? O sea, el encontrar nuevos bugs no es ganancia de ambos. O sea, al desarrollar ustedes no encuentran bugs. Si no, al prestear. Siguiente. Amilcar. Ok. Como el límite en este caso sería la cantidad de batería disponible. Y, por ejemplo, en esto tenemos dos acciones que podemos realizar. Ya sea jugar en celular o ver videos. De los cuales ambos van a generar como entretenimiento. Y, por parte de ambos, lo que nos formarían las que serían las funcionalidades del teléfono. Y eso nos va a dar como que más. Vamos a usar más el teléfono. O sea, nos va a dar más tiempo en el teléfono. Por lo cual, a largo plazo nos puede generar menos entretenimiento. Porque estamos gastando, malgastando el tiempo, si se puede decir. ¿Qué opinan? ¿Parece bien? Ok. Ok. Aquí tenemos un territorio que se consume y que al final todos pierden. La celular no enciende y no se puede ni jugar ni ver videos. Ok. Siguiente. Camilo. Perdón. Tenemos un recurso limitado que van a ser el bosque o terreno. Donde vamos a tener de actividad una tala de árboles por la empresa B o por la empresa A. Ambos van a tener una ganancia, ya sea para lo que se dediquen a tener mayor cantidad de madera. Esto en actividad total nos da una tala masiva de árboles. Y esto va a hacer que por empresa tengan una ganancia total por la tala. Al final se van a ir acabando los bosques o los árboles o ese terreno. Y van a ir teniendo menos ganancias. ¿Qué opinan? Está bien. Parece, suena como el ejemplo que usted nos indicó. Ok. Está bien. Funciona. Se van a acabar los bosques. Siguiente. Rayleigh. La actividad de pesca de A va a generar una ganancia individual de A y también la actividad pesca de B. Entonces, va a haber una actividad de pesca de la comunidad que va a tener una ganancia total. Y esta va a ser limitada por la cantidad de peces en el lago. Esto también es evidente, ¿no? Bueno, la explotación en la pesca, no importa si es por la empresa A o por la empresa B, va a ser que los peces se adopten. Los peces que se pueden comercializar. Entonces, hay una tragedia. ¿Está claro? Ok. Volvamos al grupo de John, John y Ubaldo. ¿Quién va a presentar? John, John y Ubaldo. Buenos días, dije, me escuchaste. Ok, presenten. Ya, ¿se puede ver? Ok, empieza John, por favor. Bien, la tragedia en el territorio común es donde hay un límite de recursos que se van a ir a explotar por dos tipos de actividades. John, yo me expliqué. Andate directamente. Bueno, por favor. Ejemplo 1, vamos a tener un terreno disponible en el cual, por un lado vamos a cultivar la tierra y vamos a ganar la venta del cultivo. Por un lado, la vamos a ocupar para la ganadería y vamos a generar ingresos por venta de la ganadería. Ambos lo que hacen es ocupar la tierra y a lo largo vamos a generar ganancias por las ventas. ¿Qué opinan? ¿Esto sería una tragedia? O sea, estamos sacando bien común, se acaba el terreno, pero seguimos ganando, se ha acabado el terreno. Bueno, en realidad, la pérdida o la tragedia del terreno común vendría a ser porque el terreno de alguna manera, o por tanto cultivar o por tanto utilizarlo en ganadería, estaría de alguna forma infértil. O sea que no aprovecharíamos ni para tener forraje ni para tener algún tipo de producción. Porque al tener ganadería no es solamente espacio donde van a ocupar el ganado, sino donde van a comer el ganado. O vamos a vender la producción de lo que estemos cultivando, esa es la idea. Johnny, el siguiente ejemplo. Bueno, en este arquetipo tenemos como actividad A, trabajo de transporte público, donde tiene una ganancia por ingresos por transporte. Como actividad B, tenemos usar transporte privado, que tiene como ganancia llegar más temprano al trabajo. Ambos tienen una actividad total que ocupa la autopista, la avenida o la calle, en este caso, donde ambos estarían tratando de ganar más terreno. Y como actividad total tendrían llegar a su destino, ambos. Y como un recurso limitante tendríamos la capacidad o el tamaño de la autopista. Entonces, la tragedia sería donde si la avenida estaría, como se dice, hubiera tráfico, ambos no ocuparían el terreno o la autopista disponible. ¿Qué opinan? Creo que está bien. Nada más por eso, si llevamos la tarea. ¿Dónde hay tragedia? La ocupación de la autopista no es tragedia. Si uno lo ocupa, o el otro lo ocupa, o ambos lo ocupan, se están acabando la capacidad de la autopista. Es lo mismo que hace rato el ejemplo de una vía y dos vehículos. No tenemos algo que se consuma. Aquí estamos en escalada. Es un arquetipo donde cada uno pelea por lograr algo mejor. Pero en ningún momento estamos terminando con eso. Siguiente ejemplo. Ubaldo. Buenos días. En este caso tenemos dos empresas que una se dedica a lo que es la producción del azúcar con una ganancia que es la venta de azúcar. Y otra empresa que es la de la producción de alcohol. Entonces ellos producen alcohol y ganan por la venta de alcohol. Ambos tienen la actividad común que es el procesamiento de caña. Y la ganancia de ambos es ganancia por ventas. Y cuál es el límite es la cantidad de caña disponible. ¿Qué opinan? Parece bien. Ok, este está bien. Siguiente. John. Estás mute. Micrófono, John. ¿Qué opinan? Activa tu micrófono, John. Ah, no me di cuenta. Bueno, ahora sí. ¿Se escucha bien? Adelante. Producción de muebles por un lado y por abajo producción del papel. Ambos van a ir talando árboles y van a generar ganancias por estas ventas. La capacidad que se va a acabar es la cantidad de árboles. ¿Qué opinan? Parece bien. Si tenemos una cantidad específica de árboles y no vamos a reforestar, ok, funciona. Hay una tragedia. Siguiente, Johnny. Bueno, por un lado tenemos la actividad A, comercio en las aceras o veredas, donde tiene un ingreso por ventas. En la otra actividad tenemos transitar por las calles o veredas, como ganancia tienen llegar a su destino. Ambos actividades hacen uso de, utilizan el espacio público y como ganancia total tienen ejercer actividades particulares. El recurso limitante sería el espacio público y como tragedia sería que estaría ocupada o bien por los comerciantes o bien por los transeúntes que estarían tratando de llegar a su destino. ¿Qué opinan? Creo que no habría tragedia. En el mismo caso de la Autopit. Exactamente. Hay un uso... Este ejemplo lo hemos tomado porque vemos en los sectores públicos donde hay muchos transeúntes o comerciantes donde hay disputas entre ellos mismos. A veces quieren que la parte de los vendedores ambulantes respeten el espacio público, pero ellos como quieren ganar sus ingresos, entonces también defienden su posición. Entonces, como hay una discusión, un trinataje común sería que el alcalde o el gobernador ponga ese sector como sector privado, que nadie lo use más o menos. Ahí estaría la tragedia. Con ese propósito le hemos creado este arquetipo. Bueno, si se estaría consumiendo el espacio, funcionaría, pero en este caso no, porque estamos simplemente ocupando. Siguiente, Ubaldo. Bueno, ya, esto es más que todo de una tienda, ya, de, primero es el de asignar espacios para zapatos deportivos, que es una sección, ingresos por venta de zapatos deportivos. El otro son para zapatos escolares, que son ingresos por venta de zapatos escolares. Ambos van a ocupar un espacio, ya, y van a ganar ventas por zapato. ¿Cuál es el límite? El espacio disponible en una tienda. ¿Opina? Creo que tampoco habría tragedia. Cuando el espacio se acaba, yo creo que ahí estaría la tragedia. El problema es que si el espacio se acaba, obtendría zapatos deportivos, obtendría zapatos escolares en ese espacio. No hay tragedia. Se estaría ocupando el espacio. Estos ejemplos que están dando se adecuan más a otro tipo de arquetipo que todavía no hemos visto. ¿Está bien? Siguiente, John. Bueno, acá tenemos la oferta de servicios de internet de Intel, que lo hace para tener más clientes. Por otro lado, Comteco, también para aumentar sus clientes, ofrece sus servicios. En el mercado van a haber más servicios de internet, y estos van a generar ganancias por los planes de internet que van a ir adquiriendo los clientes. Lo que va a pasar es que el ancho de banda se va a ir saturando, mientras más clientes vayan adquiriendo las empresas. ¿Qué opinan? No está correcto porque cada ICP puede tener otro proveedor con fibra óptica y no están utilizando el mismo recurso. Sí, este ejemplo solamente funcionaría si tuviésemos la misma entrada de internet y que de alguna manera por un mal uso o por una mala distribución de servicio lo colapsemos. Si se colapsa, entonces sí habría tragedia. O sea, se puede buscar el hilar fino, si quieren, en este ejemplo. Podría darse bajo esas circunstancias. Siguiente, Waldo. O Johnny. Por un lado tenemos venta de dominios, como ejemplo dominex.com, donde genera sus ingresos por ventas. Y por otro tenemos dominios, venta de dominios igual, pero en este caso online dominios.com. Como actividad, digamos, utilización del espacio público y ganancias por dominios, por ventas. ¿A qué recurso en tanto serían dominios disponibles? ¿Qué opinan? Me pienso que los dominios nunca se acabarían, o sea, prácticamente infinitos. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, exactamente. Los dominios son cualquier cosa que se escriba, es un nombre. Entonces, lo que se les ocurra, patito.com, patito verde, patito amarillo, va a seguir habiendo variaciones. Lo que sí podría adecuarse a este ejemplo es a direcciones IP. Eso es muy diferente. Direcciones IP de cuatro, por ejemplo. Entonces se van a acabar. Y quien más explote, LACNIC, INTERNIC, o quien sea, lo van a acabar. Eso podría adecuarse. O sea, para que tengan una idea del ejemplo. Siguiente, Eduardo. Ya, bueno, acá hemos visto conveniente de dos empresas de autobuses, donde uno lo vende, vender pasajes en la terminal de Quillacoyo, ya, cuál es la ganancia e ingresos por venta. El otro es vender pasajes en la terminal de Cochabamba. Ganar ganancias por ventas. Ambos, pues la venta de pasajes, que produce una ganancia por pasajes vendidos. Y el límite es asientos disponibles. ¿Qué opinan? Esto sería si es que es la misma empresa. O sea, a mí me empieza vendiendo en Cochabamba. Es la idea. Es normalmente lo que ocurre, ¿no? En la terminal te venden una cantidad de asientos y en Quillacoyo suben otros que también han vendido del mismo bus. O sea, en ese sentido, sí. Sí, perfecto, ingeniero. Ok, siguiente. Este es de un partido de fútbol. Vamos a armar un equipo. Vamos a elegir por un lado jugadores mayores y por el otro lado jugadores jóvenes. Los mayores nos van a ayudar a conseguir goles por experiencia y los jóvenes por la agilidad. Entonces, bueno, esto estaba mal escrito. Vamos a elegir jugadores y para poder ganar el partido. El límite es los jugadores disponibles. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la tragedia en este caso? ¿Los jugadores disponibles que podemos ir eligiendo? Yo creo que la única forma de que sea tragedia sería que sean dos equipos. Estás armando dos equipos. Porque si armas el mismo equipo no hay ninguna tragedia. Porque se está tomando de una cantidad finita, 20 digamos, o tomas jóvenes o tomas mayores. Pero siempre te van a sobrar. Si armas dos equipos, acabas a los jugadores. Eso es muy diferente. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Ok. Seis. Nos quedan todavía grupos por exponer. Si vemos... Voy a presentar. Inge, disculpe, ¿cuántos tiene el anterior grupo? Seis. Inge, ok. Ok. ¿Están viendo la planilla? Nos falta adicción simple, crecimiento y subinversión, erosión de objetivos, escalada, resistencia al cambio. O sea, el gran problema es que se nos está acercando, nos han acortado mucho el cronograma y se están acercando los exámenes. Y nos han... bueno, yo no tenía ningún problema en tomar más tarde el examen. El detalle ha sido de que nos han pedido que las notas estén subidas e inmediatamente se termine el periodo de exámenes. Entonces, eso es crítico porque nos están forzando a tomar el examen en las fechas establecidas. Nuestro examen va a ser la primera semana de noviembre. Para eso necesitamos haber terminado esto y hacer ejercicios, lo que nos está tomando mucho tiempo. Entonces, igual el jueves vamos a trabajar con cuatro grupos. Tratemos de ser más puntuales para poder avanzar lo más rápido posible, de tal manera que podamos hacer algún tipo de práctica adicional para que ustedes estén con la capacidad de poder dar el examen sin mayor inconveniente. ¿Está claro? Pues no se olviden, otra vez empezamos ocho y media el día jueves y tratamos de abarcar lo máximo posible. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Tenía una duda, Inge, sobre la entrega de los trabajos. Puso en el Classroom 48 horas después de la clase. ¿Ese es el tiempo para entregar o la hora que ha puesto en el Classroom para cada tarea? Bueno, la idea de 48 horas es de forma genérica. O sea, no van a tener una práctica para mañana. O sea, no voy a poner eso. Pero obviamente, si les doy el martes al jueves, son 48 horas. Si les doy el jueves al martes, ya no son 48 horas. Es el doble, entonces, simplemente el de 48 horas era una forma de decir que van a tener tiempo para las prácticas. La del martes se entrega el jueves, la del jueves se entrega el martes. De esa forma votamos. Y gracias por eso me recuerdo, porque tienen dos ejemplos para éxito para quien tiene éxito y tres de tragedia de territorio común, como tarea. ¿Está bien? ¿Están escuchando? Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, si no tienen otra duda, quedaríamos aquí y el día jueves 8.30 retomamos. Hasta el jueves, entonces. Gracias. 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 Gracias.